La agencia tributaria ha desmantelado la mayor fábrica ilegal de tabaco de España. La cifra desde luego es sorprendente porque fabricaban, fíjense, cerca de un millón y medio de cajetillas cada semana. Esa nave está en Vitoria, vamos hasta allí, en directo. Carla Inbergamo. Los funcionarios de la agencia tributaria se encontraron al llegar con unas máquinas muy sofisticadas y que funcionaban a pleno rendimiento. Incautaron 240.000 cajetillas de tabaco y 35 toneladas de picadillo. En total han sido 18 las personas detenidas, 11 de origen letón y lituano y 7 españoles. Los operarios extranjeros vivían aquí dentro de las instalaciones sin salir a la calle para evitar así ser descubiertos. Esto es lo que se encontraron los funcionarios de vigilancia aduanera nada más entrar en la nave ilegal de Vitoria. La organización utilizaba una maquinaria muy avanzada. Nunca se había visto en España en redes clandestinas para la fabricación de tabaco. No era una fábrica obsoleta, ni mucho menos, sino que estaba al nivel de cualquier fábrica de mediana capacidad española. Y esa tecnología les permitía producir más de un millón y medio de cajetillas cada siete días. El fraude fiscal evitado podría alcanzar los cuatro millones y medio de euros semanales. Los integrantes de esta red estaban bien organizados. Además de la fábrica de Vitoria, tenían hasta cuatro naves satélites repartidas en País Vasco, Navarra y Sevilla. Unas para almacenar y otras para producir y distribuir el tabaco ilegal, la mayoría con destino al Reino Unido. Hasta el momento se han detenido a 18 personas, entre ellas seis españoles. En la nave vivían, aquí tenían todo lo necesario, cocina, baños y camas. La gente que trabaja dentro es llevada a la fábrica sin saber dónde está la fábrica, se les mete dentro de la fábrica y no salen de la fábrica hasta que no acaba su periodo de trabajo, que no sabemos en cuánto se estima. Los detenidos se enfrentan a una pena máxima de seis años por los delitos de contrabando y contra la propiedad industrial.